Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Vamos a continuar por aquí con Drakensan Que bueno, ha habido mucha gente que estaba ya deseando el tema de que volviera a grabar Drakensan Ya sabéis que voy un poco tocando distintos palos, ¿vale? Entonces, bueno, pues me he esperado un poquito con el tema del evento Porque tuve un pequeño problema con el ratón, no me funcionaba bien, me pegaba, bueno, se desconectaba y tal Al parecer era por un programa que utilizo, el Demon Tools, bueno, un lío, ¿vale? Total, que resulta que tiene una historia de USB y me desconectaba el ratón automáticamente, ¿vale? Bueno, como sabéis estamos con el evento de Halloween y bueno, hasta donde he podido ver, ¿vale? Estoy en el primer mapa, he matado, he hecho un poquito lo primero simplemente por entrar y ver un poquito como era Son bastante tochos los enemigos que hay para mí, por lo menos, o sea, les hago un poco de daño, tengo que ir con las azules prácticamente Dice, viaja de Kingshill a Oldfield Usa el remedio de Sofía para acceder a la senda del Bosque Sombrío que va al Castillo del Horror Consigue almas salvadas para vencer a los monstruos del Festival Fantasmal Y derrota a la reina bruja Wenfara en el Castillo del Horror Dice, usa esencias de luz para derrotar a la reina bruja Wenfara, ¿vale? Estas las vamos a ir recogiendo durante el evento Dice, consigue este arma por derrotar a la reina bruja El arma, bien, eh, o sea, bien, me gusta, así de entrada me gusta Como utilidad final, pues, bueno, ya sabéis que me está aumentando bastante los daños, ¿vale? O sea, es un puntito, ¿vale? Son 42 puntos más de daño de base El ataque es un poquito más rápido, ¿vale? Y luego después ya, bueno, pues veis por aquí Dice, aumento de la velocidad de ataque del 10 al 15% Cada impacto de la destrucción genera 5 unidades de energía fantasmal Es decir, este... este... eh, no, perdón, no es ese Eh, cada impacto de la destrucción Espérate, ¿cuál es destrucción? Yo tengo aniquilación y tengo... y tengo meteorito, pero no sé cuál es destrucción Me acabo de quedar un poco roto con eso Genera 5 unidades de energía fantasmal Cuando la energía fantasmal acumulada llega a 25 recibes un bono del 25% a los daños Eh, bueno, no sé exactamente a qué se refiere con eso de... de la destrucción De hecho, es que lo he dado, no sé por qué, lo he dado por hecho que era... que era el meteorito No sé, se me ha ido ahí el castaño de una forma fuerte Bueno, me ha gustado mucho el tema de lo de la decoración Le han dado un toquecillo Por lo menos se ve... se ve currado el tema, ¿vale? O sea, eh, tiene un rollo creepy Ahora mismo... de hecho, fijaos esto que lo han puesto así como un poquito más florecente y tal Eh, tenemos como... como una... como una iluminación a nuestro alrededor Como si lleváramos una especie de candil O sea, le han dado ahí un toquecillo chulo, la verdad Me... me ha gustado bastante Bueno, ya sabéis que para empezar el elemento este El esqueleto este que hay aquí abajo, ¿vale? Este de aquí, Drake, el caballero desafortunado, es el que empieza la misión Y de ahí nos vamos a tener que venir, eh, para acá, a Oldfield Vamos a entrar y bueno, pues ya sabéis Almas salvadas y esencias de... de luz Es básicamente lo que nos van a dar Y luego después, aparte, me están dando unos objetos Que no son muy bien para que... para que son... que son los trozos espantosos de esbirro, ¿vale? Sofía ha especificado que está buscando exactamente No quiere mirarlo muy cerca, pero crees que es esto No sé, o sea, realmente no sé que... no sé qué mierda estamos recogiendo Sé que me habéis dicho 80.000 veces lo del tema de que meta las... Eh... las joyas en un... en objetos, ¿vale? Para que no me estén estorbando Pero es que la verdad que soy bastante más partidario de... De echarle un poquito a los... a los bufones Y... y hacer... hacer joyas mejores, básicamente Vale, investiga a los atacantes que venían del viejo atracadero, ¿vale? Tenemos que ir abajo Luego después tenemos por aquí, derrota a los de los castillos, ¿vale? Y esto ya es Valhom, ¿vale? Estas son las dos misiones que tenemos en principio aquí Sí que... vamos a ir para abajo Y bueno, ¿por qué no estoy haciendo este en directo? Porque no he tenido tiempo de... de conectarme para hacer un directo, ¿vale? O sea, voy, como sabéis, de una cosa a otra Y como no me funcionaba el otro día el ratón Quería haber hecho un directo el... el domingo Pero... pero no pudo ser O sea, directamente no pudo ser Y lo tuve que... lo tuve que dejar un poco por imposible Así que, bueno, ya... no pasa nada porque ya haremos otro directo Aunque sea simplemente subiendo el personaje No pasa ni media Pero lo importante es que vayamos subiendo... Que vayamos subiéndolo, ¿vale? O sea, estamos ya a mitad del... del level... del level 48 Pasado la mitad, me faltan 5 botellinas, creo O 4, 4 O sea, mucho mejor todavía Así que espero que durante este evento, pues... Le demos bastante... bastante duro Y consigamos subir bastante La verdad que lo... lo espero enormemente Necesitaría un arma un poquito más potente, ¿eh? O sea, ya me lo habéis puesto por ahí en los comentarios Lo del tema de que... Ya voy un poquito flojo en daños Y de hecho, lo noto en el sentido de que tengo que... Que tengo que ponerme... Esencias azules para estar haciendo esto Cuando en realidad no debería Son monstruos que se supone que son de mi nivel No sé cuánta vida tienen, pero desde luego... ¿Eh? Vale, vamos a ir a Puente Roto, ¿vale? Que es el de arriba Decía yo, digo, coño, he llegado hasta aquí No... no ha pasado nada, digo Algo he hecho mal Pero no Era simplemente que ese no era el sitio Arre, arre a todo lo que viene Va De momento, evidentemente, con estas esencias Voy francamente cómodo O sea... Prácticamente un toque los elimino Con las esencias verdes Necesito darles al menos tres toques Y cuando se juntan algunos de esos pulls tan graciosos Pues evidentemente me cuesta... Me cuesta un poquito, ¿vale? Entonces... Para hacer el vídeo rápido Hacerlo lo más ameno posible Bueno, pues voy con esencias azules Que total Como sigo haciendo la misión del manto Allí me dan bastantes esencias azules De farmeo Y me habéis comentado Lo del tema de lo del manto Que por qué estoy haciendo el... El manto Que... que deje ya lo del manto Que no vale para nada Que hay mantos de eventos Que son mucho mejores Y... y sí Pero, a ver Yo lo del manto No lo estoy haciendo por... Por mejora Porque ya... Lo he comentado en más de un vídeo Que la mejora que me da Es tan ínfima Que me sale más rentable Mejorar con glifos El... el manto que tengo Antes que... Antes que conseguir el nuevo O sea Porque es que es mínimo Es un punto o algo así O sea Es ridículo completamente Pero... Pero mi tema no es ese O sea Mi tema es el gusto de tenerlo Por eso ni lo estoy grabando Lo hago... Lo hago aparte Lo hago cuando... Cuando a mí me viene un poquito en gana Y es por eso O sea Porque es por... Por gusto de tenerlo O sea No... no puedo decir otra cosa Vamos a coger la de 300 ya Ya hemos conseguido el... El primero Así que Vamos a por el segundo 300 Hay que reutilizar sprites Y... Y modelos Así que... Hay... Lo mismo No... No tiene mucho sentido Para mí El tema de que haya aquí Momias de Nahuatlán No sé por qué O sea Entiendo que vale Que estamos en un evento de... En un evento de Halloween Y que las momias Son muy asociadas A todos los temas estos Bla 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 Eh... No lo veo O sea No lo veo Veo por ejemplo Más interesante Que hubiera esqueletos Antes que haya momias Momias de Nahuatlán Además O sea Que son... Son muy concretas De una zona Es como si ahora de pronto Nos encontramos por aquí Con toltacas ¿Qué sentido tendría que ver aquí Toltacas? Aparte que... Que si... Si seguís un poco... Vamos a soltar ya al guardián Tío Que ya aquí ya hay... Hay demasiadas... Demasiadas momias Y las momias La verdad que me quitan bastante Vale Ya está Perfecto Eh... Lo que os decía De lo del tema ese Eh... Si os acordáis Cuando estuvimos viendo Lo del tema De los eventos de Valhom Eh... Y el evento de Blackboard Se supone que son como Islas independientes Al mundo de Dracania ¿Vale? O sea Es como que vamos a otro mundo Igual que están los mundos paralelos ¿No? Pues se supone que a través de un portal Nosotros estamos accediendo a otro... A otro sitio Vale Pues no tiene sentido que en ese otro sitio Haya una... Un mob Que es característico Digamos De un tipo de enterramiento De unos habitantes de Dracania A eso es a lo que me refiero Con lo de que para mí No tiene... No tiene mucho sentido El hecho de que... Exista eso Vamos a poner eso ahí Y eh... Vale Limpiamos un poquito por aquí Limpiamos otro poquito por aquí Y nos quitamos A los robles crujientes Esto Por cierto Cada vez que leo lo de crujiente Tío No me vienen No más que los... Los menús del... Del Kentucky Fried Chicken Macho Oigo lo de crujiente Y automáticamente pienso en el pollo Es una cosa... No sé Me sale automático Paparapam ¿Y aquí qué? ¿Aquí hay algo? Veo una misión Pero... Pero no sé dónde... No sé dónde está la misión La misión se supone que está aquí Ah, vale Si a mí no hay guardia muerto Vale, ya está Ya está A ver, espérate que este Creo que me quiere... Me quiere dar demasiado cariño A palmar Vale, perfecto Por eso en el acontecimiento Veinte de quin... Cinco mil, perdón Joder, debería decir Veinte de quinientos Ojalá Por lo que me habéis dicho Es un evento largo, eh O sea, no... No va a ser esto Un visto y no visto Eh... Lo cual me parece bien O sea, dura bastante en el tiempo El evento este Son varios días Lo que se supone que tiene que durar Y por tanto Me parece bien Que hayan hecho un evento largo Pero ellos estaban reuniendo Unos cuantos ¿Estás seguro De que los atacantes Procedían del bosque sombrío? Es lo que me temía Pero primero debemos Ocuparnos de nuestros campos O lo demás Ya no tendrá importancia Vale, dice Esas aberraciones... Tengo que recoger Diez dosis de aceite De árbol de té ¿Qué es esto? Esas aberraciones Horripilantes Usan nuestras calabazas Para reproducirse Se me ha pasado una imagen Demasiado sucia Por la cabeza No podemos permitir Que echen a perder Nuestra cosecha Y pongan en peligro Nuestro hogar Buscad aceite de árbol de té Inyectádselo A las calabazas Infestadas Para purificarlas Destruidlas Que ya no se puedan salvar ¿Y esto me parece Como repetible? Consigue diez ramas De madera flexible De robles oscuros Y consigue cinco troncos De fresnos sangrientos Pero esta De verdad no me la han dado O sea Vamos a darle Por lo que me dijisteis En este evento Se van a poder conseguir Hasta Mil drakens Alguien no estuvo Echando la cuenta Y me dijo que Que rondaba Rondaba ese número O sea Bien Vamos a ver Vamos a coger Lo primero esto Para que nos vaya Mandando a donde estén Las Las dosis estas Tú eres mi dosis Vale Parece ese que si ¿No? A ver Vale Ni tan mal Ya llevamos dos El El tipo de mapa Es mazmorra ¿Vale? O sea Se supone Que lo que yo vaya matando Ya no sale ¿No? Creo que era así O sea No A ver No me acuerdo muy bien De cual era De cual era cual Siempre me pasa igual Que me confundo Con los dos tipos de mapa Pero Pero bueno Si se regeneran Pues genial ¿No? Porque Porque así Pues bueno Pues vamos avanzando Y ya está Si no Pues habrá que Habrá que darle Un poquito de fuerte y flojo A ver Habrá que entrar de nuevo En el mapa Y todo ese tipo de cosas Vale Y me encanta Cuando se me estampan En ¿Ves? Ahí Que da Que da contra el Da contra el suelo Bueno Sin comentarios Ay Las cosas Del mapeado Vale Este no me ha dado nada Ha salido un poquito rancio En ese sentido Vale Bronco espantoso Vamos chicos A darme algo Vale Por ahí ya ha caído otro Y dos más Oye Va bien Va bien esto También hubo otra persona Que me dijo que Que se hacía rápido El evento Que llevaba Llevaba ya casi los 5000 Creo que eran No me acuerdo exactamente Cuanto Cuanto me dijo que llevaba Pero vamos Que no le había dado Tampoco mucho Al evento Y aún así Había subido bastante Con lo que Entiendo que Que a ver Que no debe ser un evento Excesivamente complicado Vamos Vale Esto por ahí Y esto por aquí Ya está Vamos a coger por aquí Creo que por ahí No me dejó nada O sea que Vamos para arriba Y bueno Si mientras tanto Me van dando los objetos Eso Pues ni tan mal Eso que vamos sacando Ay Ya queda menos Ya queda menos Para el 50 Si que es cierto Que ahora esto tía Pues está un poquito Más ausente De Drakensan A ver Que no quiero morirme Me regenero un poquito La vida Porque si no Ya sabéis que tengo Una habilidad Que automáticamente Me regenera la vida Con Con los golpes Que doy de varita O sea que Que a ver Que en principio Aunque yo no Aunque no me tome una poción Debería de regenerar Sin problemas O sin excesivos problemas Al menos Vale Pues ya tengo Todas las DT Ahora me aparecen Un montonazo De puntos En el mapa Ah vale Porque ahora Lo que tengo que hacer Es romper esto En principio Y van a salir Los gusanos Esos reptantes No Ah no Los gusanos Esos han salido Porque si Hostia Acabo de tener Un poco de miedo Porque He visto Que solamente He purificado Una Pese a que Le he dado A dos Y eso Solamente Implica Que A lo mejor Estoy gastando Hojas de té Vale Vale Vamos a ver Vamos a ver A ver como va a esto Tres de diez Veis Esta se ha destruido Me va a hacer Buscar Hojas de té Solamente para eso Esa es mi Esa es mi duda No lo se Creo que no Pero vamos Quien queda Ah vale Que quedas tu Ya te digo Me acabo de llevar Un golpe Porque me llevo Un golpe Vale Cuatro de diez Estaba bien Oh No he visto esos brazos Como mola Jaja Vale Salen ahí unos brazacos Del suelo Vale Vamos para acá Limpiamos un poco Un poquito esto También Y ya de paso Aprovecho y cojo Las que hay por aquí Así más cerca De la casa Así me quedo cerca Para completar La misión Cojo esta de aquí Y la de abajo Y con esto Deberíamos Deberíamos estar Bastante Done Oye La verdad Que estamos viviendo Una época buena Ahora en Drakensan Nos podrán gustar Más o menos Los eventos Eso yo no lo discuto Hay eventos Que son más Entretenidos Eventos Que son un poquito Más mierder Pero Pero en general Oye Por lo menos Estamos teniendo Eventos Estamos teniendo Cositas para hacer ¿No? Creo yo Al margen De los problemazos De lag Que ayer me conecté Dos segundos Pero dos segundos ¿Eh? Y vamos O sea Casi Casi mueren El intento Que no se me acerquen Demasiado Vale Perfecto Cogemos más esencias De esas que las vamos A necesitar Para matar A Wembara Que ya hemos conocido A las Dos reinas arañas A la Wembara Esta Conocimos a otra Del evento De Antonia O sea Eso nos sugiere Sé que hay muchos reinos Y muchas Muchas reinas ¿No? A fin A fin de cuentas Vale Esta Esta pocha Al final Me estoy viendo Que voy a tener que hacer Todas Pensaba que solamente Con unas poquitas Porque iba por probabilidad Pero creo que esto está Más que medido Cuáles sí Y cuáles no Por lo que Me da que voy a tener Que hacerlas todas Me da un poquito De rabia eso Pero bueno Ocho de diez O sea Una mala Una mala Y dos buenas Quítate Quítate A mi hijo Vale Suelta por ahí eso Ya está Un poquito de fortiflojo Por aquí Y con esto Completamos Esto Muy buenas Brian 4k Te voy a saludar Así directamente No me voy a Meter a tener conversación Ahora Porque quiero Quiero avanzar un poquito En esto Así que bueno Ya lo sabéis Va a haber veces Que os contesté Al final del todo A lo mejor ya no estáis conectados Ni nada Pero Pero oye ¿Qué le vamos a hacer? ¿Estás grabando? Eso sí que se lo tengo que contestar Para que así por lo menos Sepa que Que estoy por aquí liado Darme un segundito Por cierto Si mientras tanto Aprovecho Que no sé si Os habéis fijado Que ahora cuando Cuando escribís Se os queda encima Del personaje El texto O sea Un poco Un poco como los sistemas De De chat De De wow O de O de lineage Etcétera Que se veía encima Del personaje Lo último que habías hablado En privado Eso está muy bien No sé si funciona también A nivel de grupo Etcétera O si el resto de jugadores Pueden verlo Pero está bien Porque si en un momento dado Te pierdes con el chat O lo que sea Estás viendo el personaje Que está hablando ¿Vale? Porque le aparece encima Del texto En el caso por ejemplo De un chat de grupo Que solamente lo ven Los que están dentro Del grupo Evidentemente Pero Pero eso siempre es bien Madre de Dios Me han dado objetos Acaban de caer aquí A ver que recogemos Un poquito esto Vale Voy a intentar saltar Desde aquí Que yo creo que Si que voy a ser capaz De hecho creo que Desde aquí Voy a poder cargarme Unos cuantos Haciendo un poquito Trampucio Pero bueno Vale Espérate Vamos a saludarnos Por este lado Así chicos Eso es Así me gusta Que nos digamos hola Vale Voy a poner la de 600 No creo que me dé tiempo A completarla ahora Evidentemente Pero bueno Lo 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 Vamos para allá Y vamos a por la que nos queda Definitivamente Se están regenerando Los monstruos Porque por aquí He pasado antes No sé si os acordáis Este es el punto En el que Se me quedaba enganchado Bueno enganchado Que se chocaba Con el puente La habilidad Madre de Dios Ahí Eso Digo no le estoy dando Una mierda Y claro Es que estaba apuntando A Parla también Vale Vamos por acá Por aquí tendrá que haber Más gente ¿No? Imagino Claro que sí Lo que peor llevo De esta zona Son lo de las momias Ya os digo O sea Me hacen Me hacen Bastante Bastante pupita Vale Nos queda esta última Que creo que esta última Eh Tiene que ser Podrida Efectivamente Vale Y con esto Creo que ya Está todo Así que Creo que ya podemos ir A saludar Otra vez Caen del cielo Las calabazas En serio En serio ¿Por qué caen Monstruos del cielo? ¿Por qué? Ah vale Que se están regenerando Los monstruos de esta zona Y caen desde el cielo Maravilloso O sea Me encanta ¿Qué podría salir? Mal De que lluevan Monstruos del cielo ¿Ya ves? Joder Venga sí Alguno más Tiene que caer del cielo Acabo de coger Un objeto de mierda Lo voy a tirar Un objeto de mierda Un objeto blanco Que hay gente Que le tiene cariño A los objetos blanco No es mi caso A ver ¿Dónde has caído Amigo mío? ¿Dónde te has ubicado? ¿Estará ya en este lado? No Buah tío Ahora no lo veo Bueno Luego Luego lo tiraré Os juro que he visto Que he cogido un objeto blanco A lo mejor no era blanco Era otro color Y lo he visto blanco Porque tuviera una esencia blanca Adelante O a lo mejor Era una esencia blanca Y no era Bueno esencia blanca Esencia de luz Para los puritanos Hasta luego Dios La lié La acabo de liar Dos veces Vale Bueno eso por ahí anda Eso me pasa por llevar Colocadas las cosas Al revés Que rabia Lo lleva colocado Al revés El guardián En el segundo En lugar del primero Bueno Da igual No pasa nada El caso es que Hemos sobrevivido Que es lo importante Estamos bien Para otra Para otra batalla No se en que película Lo vi hace poco eso Que decían lo de Lo importante es sobrevivir Para otra batalla Mañana O algo así No se si era la de Warcraft No se Creo que es una frase Bastante manida ¿No? Porque Creo que pertenece A algún general O alguna historia De esas Le utiliza mucho En las películas Gracias querido Daiminium Me alegro de saber Que habrá bastante Para comer En los días oscuros Que nos esperan Después de todo Es el festival Fantasmal ¿Sabéis? Ya habíamos tenido Visitantes inquietantes Del castillo El bosque sombrío Pero nunca nada comparable Al menos desde que nací Pues naciste hace un rato ¿Sabes? No hay nada más que ver Los surcos que tienes aquí Que tienes el gran cañón Del colorado Ya nos tocará el resto Sin duda Se irán viniendo atacantes Así que debemos asegurar La entrada a la aldea ¿Podríais prestarle ayuda A guard El guardia En su puesto de la empalizada? Empalizada Defender a guard ¿Ayuda? En otros días No habría necesitado ninguna Pero he perdido A todos mis camaradas En su lugar Ahora tengo un hombro Que siempre me duele Así que sí Ayúdame a proteger Los ayudantes Y casas en las que crecí Venga va Vamos mister Que yo te ayudo Madre dios Vale Por aquí ha caído uno Es lo bueno que tiene Que veamos las calabazas Estas que brillan Cuando se mueven Quieto ahí Vale Por aquí viene otro Eh ¿Quién lanza esas bolas? El alférez Momificado Modificado No sé ni hablar Me cago en la leche Estoy aquí Para destruir zombies Este año Por cierto Ni me voy a disfrazar En Halloween Ha habido otros años Que sí que me disfrazaba Este año No va a salir el caso Yo creo que ya deberíamos Empezar Oleada 5 de 7 En las 6 Suelto al guardián Sin lugar a dudas Aunque yo creo que esto va O sea Creo que son oleadas Ultra fáciles Ahora Viene una oleada Estas De la hostia No Son oleadas Muy sencillas Al estar yo dentro Solo Es bastante Bastante sencillo En general No sé Debería de venir Algún Algún bicharraco De estos Super intenso ¿No? Esperábamos que Bah Sencillo Sé de alguien Que necesita más ayuda Que nadie Parecéis un luchador Muy versado ¿Qué es más De lo que se puede decir Del arpalón? A ese pipiolo Se le ha metido la cabeza A matar al líder De este ataque El solito Podría ir buscar A un muchacho En el bosque sombrío El muchacho Está muerto Que lo sepas Por Pues Eso Llévale 50 trozos Espantosos De cazadores De carnes Supurantes Y depredadores Calabaceros A Sofía la anciana Vale Vamos a ver Cuantos llevamos Creo que 43 Vale Vamos Vamos bien Vamos bien Vale pues entonces Ahora ya tenemos que ir Al bosque sombrío Que es ahí arriba Así que Vamos a ir para allá Y a ver que A ver que nos depara El bosque sombrío Me habéis dicho Que son tres mapas Lo que hay aquí Así que Bueno 44 De esto no me ha dado Nadie nada Vale Vamos para arriba Esos son los Los primeros Zombies Que nos Encontramos En En Kingskill Si más no recuerdo Antes de llegar a Kingskill De hecho Quieto Me está atando ya Demasiado golpecitos Me molan Las calabazas Estas Que brillan Estas si son Son únicas ¿No? O sea Yo no las he visto En otro sitio O al menos No las recuerdo Creo que no son No son reutilizados O sea Es un Es un personaje Que han hecho Exclusivo Para el evento Bueno Un personaje Un Un map Un map Exclusivo Para el evento Muérete Ahí vamos 45 Vale Aquí hay un poco De cheche además Así que Estoy por la labor De quitarme un poquito De en medio Soltar por ahí A guardián Y ya está Vale Y de esta forma Limpiamos Fácil Sencillo Y para toda la familia Esta zona ¿No has acabado con él? ¿No has acabado con él? Querido guardián Me has fallado ahí Vale Seguimos El sendero Y como suelen decir En todas las películas No hay que abandonar El sendero Así que Vamos a seguir Por el sendero Uf Madre mía Estoy un poco en la mierda Vale Ya está Vale Ey Por ahí se oye Una bruja Mola No ya os digo O sea Me está gustando Bastante Esta Esta etapa Sobre todo Por eso que os digo Que hay bastantes Bastantes cosillas ¿No? O sea A ver Dentro De Que sigo pensando Que hay mucho margen De mejora ¿No? Pero oye Que dentro del margen De mejora Por lo menos Me lo estoy pasando bien Si que es cierto Que ahora por ejemplo Pues le estoy dando Bastante fuerte y flojo Al mobile legends Estoy echando bastantes Partidillas Sobre todo por comodidad Porque puedo echar la partida En cualquier sitio Entonces Bueno pues No me limita A tener que estar En mi casa Y Y me han regalado ahora Un montonazo de héroes Bueno ya os hablaré De todo eso Porque Tenemos ahí Telita Para cortar Ah Tengo que utilizar el Me cago en O sea Tengo que conseguir Los Los 50 obligatorios Ah Para conseguir una llave Bueno no es una llave Es como una especie de poción Pero que no puedo pasar Al siguiente área Hasta que no los consiga Pues menos mal que Estuve ya ayer Consiguiendo por aquí Unas cuantas Y bueno Dan bastante Pero claro Si cada vez que tenga que entrar Al bosque sombrío Voy a necesitar una nueva Pues 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 me toca grabar Dos capítulos entonces De seguido Venga a ver Vamos Vamos Vale Y me queda esto ¿Cuántas llevamos? 50 Justo Vale perfecto Venga Vamos a por ello Y así podemos subir Al Al otro área Por este lado de la piedra La verdad que da igual Ir por un lado Que por el otro La verdad que Cuando ya lo he visto Un poquito más Vale Toma los 50 trozos Me das el objeto Por favor Vale Y Volvemos a coger La misión Por si Acaso Vale Tenemos Uno Uno solo ¿No? No estaba seguro De que se me había dado Otro por Por completar También Pero no Tenemos solamente uno De todas formas Tengo 114 esencias Eso es un poco Ñordimer Para Para enfrentarte A la A la bruja Esa Antes ha sonado Una bruja Ahora ha sonado Un tío Por ahí Pegando voces Voy a ir Hasta arriba O sea Ahora si que no me voy a parar Vamos derechitos Siguiendo El sendero Venga Vamos a ver Vamos a entrar A ver que encontramos En el bosque Sombrío Y de ahí tendremos que ir Al castillo Me imagino que será El tercer mapa A ver que se han currado Uff Madre mía Me han hecho entrar En esta zona Y resulta que es un Ya está Perfecto No esperabais Que fuera a hacer eso Vale Trozo de árbol Vale Pero entonces Este mapa Es como muy Muy pequeño ¿No? O sea Es un minimapa Más que otra cosa Porque realmente Vamos a pasar De una zona A otra Ultra fast Me da miedo Tío Porque Como pasemos A una zona Y luego después Me hagan volver Para atrás Pierdo el Pierdo el objeto Y tener que volver A hacer otro 50 Me da un poco De perezote ¿Qué he matado? Ah el de 50 Genial Gracias Maravilloso Venga Pues vamos a coger otra Cogemos la de 10 Gracias La 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 ¿Conocéis mi nombre? Ah mira El arpalón Este es Por supuesto Los relatos De mis hazañas Ya habrán llegado Muy lejos Pues en ese preciso momento Estoy embarcado En una de mis emocionantes Empresas Mi misión Te vengar El ruin Ataques Sobre la aldea Me ¿Que habéis hecho qué? Ah vaya Pues una cosa menos Vale Perfecto A por la siguiente misión Pues Tengo hazañas pendientes En el castillo Me acompañaréis Noble señor Si queréis haceros un hueco En la historia del valiente El arpalón Que salvó todo Oddfield Podréis intentar Iluminar nuestra senda Mientras Descansaba Me he dado cuenta De que este bosque Es en efecto Bastante sombrío Eres un crack Un crack De la observación Tío O sea El arpalón Muévete Esa es otra De las cosas Que me gustaría Que hubiera Un poquito más Hasta ahora Los NPCs Únicamente Nos ayudan Desde un punto Estático ¿No? Hay En algunos eventos En los que sí que Por ejemplo El caso de Del rey De King's Hill Bueno el rey no El príncipe El príncipe Y había como Una escudera Bueno la que se Fumbaba ¿Vale? Que no me acuerdo Ahora mismo el nombre El caso es que Iban los dos ¿No? Iban ahí Dándole Junto con nosotros En el evento No entiendo Por qué no le han sacado Más jugo a esa mecánica Porque no hay misiones Por ejemplo de rescate Que tengamos que sacar a uno Por ejemplo Imaginaos Hay que sacarlo De este bosque No No sé No he visto Muchas misiones De ese tipo Sabemos que la mecánica La tienen desarrollada Porque por ejemplo En el caso de Destructor Hay que acompañar al Hay que acompañar al Al carro ¿No? Al Bueno La especie de tanque ese Hay que acompañarlo ¿Por qué no le han Dado un poquito más De cera a eso? Porque todas las misiones Son de farmeo Y ahí Ya veis que tenemos Distintos tipos de misiones Que podrían darle Un poquito de De jugo ¿No? Esto como comentario Luego después alguno dirá Ah pues sí Y otros dirán Pues me parece una mierda A ver Pero por lo menos Es por hacer algo diferente ¿No? Porque ahora mismo Todo lo que hacemos Es igual Igual Es ir a tal sitio Ir a tal otro No sé Por lo menos tendrían ahí Un tipo de misión más Que igual que todos Si abusas de ello Pues al final es aburrido Es lo típico Pero bueno Es que estos juegos En general Tampoco te creas Tú que tienen Que tienen mucho así Para hacer Porque evidentemente No te vas a poner A desarrollar ahora Yo que sé Un tipo No sé Bueno A ver Iba a decir No te puedes poner A desarrollar un tipo MOBA Sí Sí puedes O sea Nada te lo impide Hacer un Un PvP Que sea MOBA Nada en absoluto Además Cuando digo MOBA Por si acaso alguno Está ahora mismo En su casa Intentando averiguar A qué me refiero Me refiero a juegos Tipo eso Como el League of Legends O el Heroes of Storm O el Mobile Legends ¿Vale? O sea Mecánicas de De tener que Que conseguir Defender unas torres Y avanzar A destruir las torres Del enemigo Y todo eso Que ahora mismo Hay algo parecido En el PvP Creo que es el 6 contra 6 ¿No? Si mal no No me digas Que me he dejado Una ahí abajo Tío O es que Ah vale No Que se me habrá activado Porque Porque he tirado Todo esto Vale Y hay como almas Por aquí Si os acordáis De la zona De la cuna De la muerte Pues Hay almas También por aquí Que están alrededor De los árboles Son Son Wisp Son De los De los Elfos Elfos De la noche Del Warcraft Excelente Pues marchemos Tengo la espada Si Bien Estoy listo No perdamos Ni un momento más Ah Ni os he dicho Cual es el objetivo De nuestra misión ¿Verdad? Hemos de rescatar Del castillo Las insignias De la cosecha sagrada La segadora Y las hojitas doradas Oh Menos mal Que ahora si vemos A los enemigos ¿Verdad? Los vemos a todos ¿Me oís? A todos Se ve que son muchos Pero mi espada Pero mi espada aniquilada Más fantasmas Que almas Hay en el corazón Del mundo Seguidme Compañero A la batalla A ver En el corazón Del mundo Yo te digo Que he estado Cerquita ¿Vale? Y A ver si me entiendes Como que hay un huevo ¿A que me va a tocar ahora? No Joder Iba a decir Digo Me tocaron Una misión De acompañarlo Y no Es defenderlo En el sitio No mola La que defender En el sitio Son Son un poco Mierder Pero bueno Me pongo entre El arpalón Y su peligro Por ahí Porque hay un elite Ahora Y no tengo ganas De que le den ¿Vale? Ya está Vamos a seguir Tirando por ahí Palmas fuera Podría haber echado La singularidad La verdad Y tendría ahora De nuevo Al guardián Pero bueno La echamos ahora Le damos un susto Por aquí Susto Vale Ya está Creo que esta era La última oleada ¿No? Ya está Todas las oleadas Rechazadas Nos ceñiremos Al plan original Por supuesto Rescatar del castillo Las insignias De la cosecha sagrada Creo que formamos Un equipo legendario Si Yo y yo Conmigo mismo Estimado compañero Vos y delante Que yo iré detrás Para cubriros las espaldas Esto ya me lo sabía yo ¿Sabías que una vez Me tendí una moscada Un unicornio Un unicornio malvado? No quiero que a vos Os pase lo mismo Que es por si No era un unicornio Lo que te metió el cuerno Por detrás Campeón Aunque ahora Quieras montarte Tus fantasías Para no tener Para no tener Remordimientos No era un unicornio Vamos a ver Vamos a seguir Para adelante ¿Qué es eso tío? ¿Pero qué hace aquí? Esta planta Que es de Atlantis Bajo las aguas ¿Qué hace aquí? ¿Qué pasa con vuestro Rollo? De reutilizar Son una mezcla Entre planta Y orbax Porque sueltan Ahí También un poco De lo suyo ¿No? Sanguijuela oscura Eso es lo que sueltan Ahora En lugar de En lugar de las arañitas ¿No? Se ve Vale Vamos a coger por aquí Y ahora me imagino Que en este área Será donde Donde tengamos El mayor progreso ¿No? Del evento No puedo pasar ¿Por qué no puedo pasar tío? A ver Vamos a volver a hablar Otra vez con este hombre Porque ahora seguro Que nos va a decir Que Que hace falta Alguna mierda varia Para poder pasar Venga Vamos por allá A ver que dice Por cierto Estamos ya casi Casi en los mil Me falta Muy poquito Yo todavía sigo Sin saber Que voy a hacer Sigo andando de vueltas Pero todavía no lo sé Vale No vais a creer Lo que ha ocurrido Cuando os habéis adelantado De repente La reina bruja Me ha agarrado por detrás Y ha intentado seducirme Este tío tiene un problema Con lo de los ataques Por detrás Bastante severo Por supuesto Me he resistido Y he luchado con ella Yo solo Pero en un descuido Me he herido la pierna Por lo que no puedo Perseguirla Y ha huido al castillo Menudo giro En los acontecimientos Ahora toda la gloria De salvar a Odfil Recaerá sobre vos Estimado compañero Solo tenéis que derrotar Al vigilante del castillo Y haceros con las enseñas De la cosecha sagrada Saludad a la reina bruja Wenfara Si la veis ¿Sabéis que mató A su propio esposo Con magia negra Tras seducir a su hijo Bastardo? Pues será un poco Pu... De... Pero a ver que... Que qué quieres que te diga A lo mejor no es que haya que matarla Por eso Y hay que matarla Simplemente porque no tiene ojos Y es un poco asqueroso De ver Oh El vigilante del castillo Espérate Que me lo he encontrado Así como... Como muy de golpe ¿No? Vamos a poner esto aquí Así Más cerquita Para darle un poquito Amigo Estás en la mierda Señor vigilante Que lo sepas Ya está ¿Esto revienta o algo? No Vale Perfecto Vamos a coger por aquí las cosas Mi inventario Is full Así que voy a tirar Uno de estos Y me llevo el azul Que me da más Más cosicas Vale Ya podemos pasar al castillo Del horror Podemos pasar ¿Vale? No hay requisitos de acceso Ay Creo que no tengo esencias suficientes ¿Eh? Para matar a... Para matar a Gwenfar Así que espero que Haya por aquí bastante Bastante espacio Vale Hay misiones Lo cual es bien Madre de Dios Y ahora hay chillaciélagos Por aquí Por Dios Que alguien me pegue un tiro Y me explique por qué Al ser posible que me lo explique Antes de pegarme el tiro ¿Vale? O sea Ah mira Ya tengo la hojita dorada Maravilloso A ver que A ver que puedo tirar yo Aquí de entre las 500 cosas Que tengo Van a seguir viniendo ¿Verdad? Bah Pues me como el pescado A la pol No me sirve de nada Creo que era para PvP Pero bueno Ya ves tú De aquí a cago el PvP El pescado ese se ha muerto Se ha muerto el susto Eh Objetos Vale Vamos por 143 de 5000 Guard El guardia fantasmal Guard Guard Estás muerto Guard Se supone Guard Pero este no era el del Si este es el del El de Ah Sois vos Y de una piensa Yo estoy más muerto que muerto Y encima soy un fantasma Mi alma como la de tantos otros Está ligada a este castillo maldito Y siento como crecen en mi El hambre y una locura maligna Hay fragmentos de desesperación Por todas partes Encontradlos y quemadlos En la luz sagrada Y me va a dar una calabaza de caramelo Oh que bien Me van a dar un caramelo de recompensa Me siento ahora como un perro Que Guard Era el El pavo este de Al que hemos defendido antes O sea Si lo hemos defendido bien Porque está muerto ahora Otra cosa igual También estaría bien Que en un momento dado Eh Hubiera una misión Que tuviera elecciones O sea Que si a lo mejor No le haces bien Eh Pierdas la posibilidad De tener un objeto O consigas otro diferente Que Que la elección Determine Que objeto Puedes conseguir ¿Sabéis? Y que incluso Dieran un logro Para esa cuenta En concreto ¿Dónde vas? Caballero Don Estás En la mierda Ya está Muérete Y no lo entiendo ¿Qué hacen los chillacielagos aquí? ¿Por qué hay chillacielagos? Se supone que los chillacielagos Son Son exclusivos De Del mundo este De los toltacas ¿No? Madre de dios Pues ahora hay chillacielagos Y además Elite Genial Vale Vamos a intentar recargar Al The Guardian Y ahora que ya tenemos Al The Guardian Vamos a verles un poquito De fuerte y flojo Se supone que el elite este Lo que está haciendo es Meterles más daño A los enemigos ¿Vale? Así que Bueno Pues en cuanto muera Es el primero que nos teníamos Que quitar de en medio Y fácil Sencillo Y para toda la familia Fragmentos De desesperación Y hojitas doradas Tío Tengo que deshacerme Algo más ¿Qué tiro? ¿Qué tiro? La pomba La verdad que es que No las utilizo nunca ¿Eh? Y la sangre del licántropo Tampoco es que A ver si me entendéis Es que como tengo esto Hasta el culo de mierda Ya sé que me lo vais a decir Que Tío Libera el inventario Y todo ese tipo de historias Mira Ya está Con esto Gano Gano un hueco Yo tengo fragmentos De desesperación Maravilloso Pero Pero es que estoy esperando Para poder comprar El inventario Salió hace poco Por 18 euros Creo que era Pero no lo compré Me di un poco de perecita Porque me quiero comprar El maldita castilla Entonces no No quise No quise comprarlo Quiero el maldita castilla Se supone que aquí Ya no hay más bajadas O sea que este es el mapa ¿No? Porque yo no veo Ninguna Ninguna puerta En el mapa O sea que En principio Nos tendríamos que encontrar Aquí ya con Buen fara Y eso quiere decir Que como Como no sea capaz De darle fuerte y flojo Con las esencias que tengo Me voy a comer Un buen mierdón 244 Lo tengo Tengo muy pocas Tengo muy pocas O me dan alguna más 10 más Sigue siendo poco Creo yo Tendría que haber Una forma de De conseguir Esas esencias Más rápido No sé No sé si aquí Es mazmorra O sea se deberían Resetear también Los enemigos ¿No? Un galdeano Momificado Que te han momificado Con las mismas técnicas Que utiliza La gente de Nahuatlán Pero bueno No vamos a entrar En detalles Pero vamos Que si me pones Por aquí un poquito Más de arbolito Sigo en la jungla ¿No habéis comentado Lo del tema De que No os importaba Que los vídeos Fueran más largos? Yo que sé A ver Ahora mismo Voy pasadete De tiempo Estoy en 45 Que ya es Así que No creo que No creo que Hacer vídeos Excesivamente largos Sea Sea producente Está guay Porque así Cuando tenéis vídeo Tenéis Bastante material Y tenéis Para un buen Ratete Pero A lo mejor Es un poco Excesivo Tú Deja de darme Golpes Machote Y me estoy Acercando ya Demasiado Quizá A la zona Final ¿No? Se supone Oh ¿Cómo te he hecho La 314 Socio Vamos a esperar A que reviente Eso Vale Pues Nos queda Medio castillo Por hacer Yo creo que lo voy A dejar aquí Llevamos 45 minutos Está bien Como vídeo Y No sé si a lo mejor Os lo subo en el mismo día Pero os lo subo en otro vídeo Y así lo podéis ver En dos tacadas Dos vídeos diferentes Y lo tenéis Lo tenéis un poco dividido Es que si no Hacer la carga De un vídeo completo Y ir al minuto concreto En el que lo has dejado Y tal Es un poco rollo Aunque YouTube Tiene la funcionalidad Esa de que te guarda El momento en el que te quedas En el vídeo Si por lo que sea Queréis cambiar de cuenta O tal No te lo respetas Así que bueno Lo voy a dejar por aquí Y continúo Así que nada Nos vemos en el próximo episodio Chao chao